Que se dé, pero es algo que está fuera de mis manos. Pero uno sabe que uno nunca puede decir que nunca. De lado mío, yo estoy dispuesto y para mí, es más, estoy animado para hacerlo, pero esos son asuntos fuera de mis manos. Hay que llegar a unos arreglos, unos acuerdos, y si se da, pues yo soy el primero en aceptarlo. Y para mí yo creo que podemos hacer muchas cosas buenas. Bueno, yo también creo que esas reuniones están de moda hoy en día y yo creo que un conjunto familiar sería, pues, perfecto. Ahora tengo al Épico, tengo a mi hermano Carlitos, sería un sueño hecho realidad. Y aquel nudo y anda con los campeonatos ahí brillando y gozando. Vamos a echarle candela y demostrarle que hay tres boricos aquí, que están dispuestos a enseñarles lo que es familia, familia de verdad.